para la galaxia Episodio 6 Cogérmela si podéis ¿Vale? La historia está ahora Cuando volvió a Dagoba Luke descubrió que el maestro Yoda no estaba nada bien Antes de convertirse en una especie de fantasma de la fuerza Yoda le dijo a Luke que efectivamente tenía una hermana y que era la mismísima Leia Organa Vaya sorpresa Mientras tanto los rebeldes preparan su próximo plan Para atacar la estrella de la muerte primero tienen que destruir el generador de escudos que lo protege ubicado en la luna boscosa de Endor Luke, Han, Leia, Chewbacca y los droides llegaron a la luna boscosa y se encontraron con los locales después de un rapidísimo recorrido por los bosques Estas habilidades adorables razas de Ewoks parecen ositos de peluche pero son más fuertes de lo que parecen Vito Venga Siguiente nivel Vamos a empezar el nivel Vale Más fichitas Vamos a ir recogiendo fichas chavales Y como ya he dicho es muy importante recoger todas y cada una de las fichas Obtener Jedi auténticos Y luego ir comprando piezas para o sea fichas para para poder comprar personajes chavales para poder comprar todos los personajes posibles Vale aquí se ve que hay un mini kit en serio por cierto oye una cosita que os quería comentar y es que parece que España no mago tienes que ser tú porque a mí me va bien de verdad tiene que ser tiene que ser tu conexión vale tiene que ser la el tío joder tío pero bueno dejadme por cierto chavales este fin de semana es Eurovisión no lo olvidéis Eurovisión eh no olvidéis que este fin de Eurovisión chavales es Eurovisión que y además España parte casi como ganadora prácticamente podemos decir que parte de ganadora eh de verdad que las votaciones la dan como ganadora España este año no sé si es verdad pero podría ganar España Eurovisión después de muchísimos años así que a animar este fin de semana España a muerte España hay que hay que animarla chavales venga vamos a ver ya hemos conseguido el primer minikit sorprendentemente me ha señalado el lugar de los minikit chavales sorprendentemente me lo ha señalado pero bueno eh al lío venga chevuca tú puedes hijo vale ya sabéis no lo perdáis eh Eurovisión va a estar guapo este año va a estar guapo además que vuelve por fin a a celebrarse como debe con público y de verdad ojalá que ojalá que gane España tío llevan muchos años sin ganar España pero bueno ya lo digo las noticias oye chavales las noticias están muy bien eh los que habéis estado en las noticias habréis flipado con todas las noticias que he dado de verdad está guay eh está guay Eurovisión este año hombre yo prefería personalmente la canción de las zetas pero bueno pero bueno ya está la de Chanel pues oye que gane Chanel a ver si pega el chanelazo como ella dice como se dice a ver si es verdad a ver si es verdad que gana Chanel que pegue el chanelazo y ganemos por fin es que llevamos unos años acabando la última por Dios siempre último si no te preocupes no te preocupes no te preocupes por haberte perdido las noticias no te preocupes si será por día más chavales más o menos subiré el noticiero también a YouTube para que no lo perdáis vale para que no la perdáis porque ha habido alguna noticia muy interesante ha habido alguna noticia muy 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 interesante chavales pero muy interesante venga vámonos y ahora aquí venga seguimos por aquí al principio es un poco lento el avance por lo que lo estoy comentando porque es que hay que reunir muchas fichas de Lego pero muchas fichas vale y como ya os digo yo confío en que voy a acabar Gran Turismo esta semana se acaba Gran Turismo estamos en el menú 34 mañana me haré intentaré hacerme tres menús vale me haré tres menús me calculo serán cortitos algunos de ellos de verdad serán algunos de ellos muy cortitos probablemente sean campeonatos menús de reunir coches en fin ahora teníamos si mal no recuerdo el menú AMG de reunir los coches AMG de Mercedes vale así que no no pasó nada ya os digo venga vale vamos esta semana decimos adiós a Gran Turismo si te chavales me da lástima pero si se acaba Gran Turismo se acaba Gran Turismo ya os digo el que venga pues es Forza Horizon o MotoGP o Formula 1 el que votéis en Twitter pues es el que saldrá el que más votéis en Twitter es el que saldrá chavales bien vámonos venga vamos a ver por aquí vale ahora aquí joder tío bien vale perfecto perfecto venga vamos y pensad que ya llevamos o sea si hoy acabamos la tercera peli de Star Wars llevaremos tres pelis de nueve o sea llevaremos un 33% de las pelis hechas vale con lo cual pues estaremos más cerca de acabar este juego también también es otra otra cosita y después quiero jugar al Trek to Yomi y al Final Fantasy 7 Remake lo jugaremos y a ver qué tal está el Final Fantasy 7 también está muy chulo chavales el Trek to Yomi se hará probablemente en una semana o menos son son cinco horas de juego con lo cual cortito es un juego cortito chicos venga vamos a ver ahí el Trek to Yomi para quien no lo sepa este indie de de Gozo Tsushima hey mago qué pasa qué pasa vale 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 no te preocupes a ver Blaster ojo este Armand no lo tenía antes chicos este Armand no lo tenía antes vale wow qué buena a ver vale vale este Armand no lo tenía antes chavales buena vale al soltar al pulsar el botón B vale 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 guay 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 como ya os digo muy chulo gente muy chulo el muy chulo estos videojuegos que vienen vienen muy buenos videojuegos al canal de verdad se vienen muy buenos estrenos al canal de aquí a nada de aquí a nada como ya os digo la semana que viene un nuevo juego como ya sabéis no sé cuál será pero el que sea bueno será y muchos más estrenos eh muchos más estrenos que vienen al canal chavales sí va a ir muy bien el directo chicos va a ir muy bien pero muy muy bien venga vámonos vámonos chav ahí joder eh el los iwalks son pequeñitos pero matones son pequeñitos pero matones vale una un desafío joder tío morís todos ya me caché en la más me caché en la más tío ahora que me quedo hola 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 porís todos porís todos por dios ahora joder tú qué cantidad de ficha y ya os digo y y luego aparte bueno por supuesto oye hoy juega el betty eh hoy a las 10 juega el betty chavales a 10 partidas además que se repite la final de la copa se repite el final de la copa betty valencia betty valencia o valencia betty no sé cuál es no sé cuál de los dos visitantes cuál local pero bueno se juega mucho el valencia no se juega nada no se juega nada ni europa ni nada no se juega nada pero el betty ya sabéis que se juega europa lo que es champions europa league no porque ya ha ganado la copa por lo tanto pues tiene europa league sí o sí pero se juega una posible champions vale se juega una posible champions bueno madre mía madre mía el pitorro eh ojo ojo con esto venga vale ahora vamos a construir el otro ah mierda quiero quiero destruir esto no me deja destruirlo bueno no me deja destruirlo chat yo digo el betty sí que se juega la champions se podría jugar la champions perfectamente de verdad que ala aquí había dos minikits tú que putada bueno ya ya vendré por ello en juegos libres no pasa nada pero que putada pero si se juega el betty la champions tío entonces por eso lo digo que ya podría dejar el valencia ganar al betty ya podría va a ganar el betty al valencia y que sigáis luchando de verdad que sigáis luchando por la cuarta plaza porque la tercera la tiene mucho una ser tercero está imposible bien a ver construimos vale vale esto esto es para los jedi creo si esto es para un jedi vale esto es para un jedi ahí sí que no va a ser que no bueno el iwok este es espectacular el iwok este pedazo de pedazo de personaje el iwok este wicked la verdad es que muy buen muy buen personaje tío por cierto chavales quiero agradecer a toda la gente que le estáis dando mucho de verdad que estáis siguiendo dando like de verdad todo a lo que es tiktok hemos llegado ya a los 50 seguidores en nada de tiempo en la cuenta prácticamente de verdad que apenas tenía contenido hemos empezado a añadir contenido en el canal y de repente hemos tenido a los 50 seguidores hemos empezado a reunir 50 seguidores chavales así que de verdad muchísimas gracias a todos los que dais apoyo a tiktok también de verdad muchísimas gracias chavales muchísimas gracias y ya os digo espero espero poder seguir creciendo porque me encanta o sea me encanta lo que es este mundo este mundillo me chifla chavales de verdad me chifla este mundo del stream bueno vamos a ver oye 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 esperarse que estos son muy pesados ya se están poniendo muy pesados este me quería hacer algo me quería hacer algo venga vale más fichitas como ya os digo muchas fichas hay que recoger joder tío quítate pesado ¿dónde está? no dos veces verde también otro juego chavales otro juego al que quiero jugar porque he visto que tiene he visto que le estáis dando mucha aceptación el tema de la saga un charter vale el tema de la saga un charter de verdad que quiero jugarlo también con vosotros un videojuego que tengo previsto en el futuro hacerme todos los videojuegos de un charter porque he visto que os mola he visto que os mola mucho un charter de verdad otro videojuego que que creo que puede estar interesante en el canal traerlo vale un charter que ya sabéis que el protagonista de la película es ni más ni menos que el actor Tom Holland Tom Holland el Spiderman vamos joder joder tío 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 pero que hacéis la madre que lo parió pero que ha venido eso y ya os digo Tom Holland que ha protagonizado la película de Nathan Drake como ya sabéis y se ve que os está gustando así que está claro voy a apostar por un charter en algún momento chavales voy a apostar por claramente por un charter creo que creo que os puede gustar joder tío joder vale hay que adiós 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 que me matan tío me matan venga vámonos muere 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 Dios mío que pesado eres que pesado eres amigo muere ahí está vale perfecto vale este colega también podría morir sí muere perfecto 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 vale pues muerto y ahora este podemos liberarlo no no así podemos liberarlo vale al amigo al amigo este podemos liberarlo vale gente tú a él a ver aquí no hay nada y aquí más hay walks vale chavales venga al lío y como ya os digo iré iré metiendo contenido y iré mejorando también el canal también porque el canal tiene que seguir mejorando para ser lo más atractivo venga vámonos y a tope más cositas joder esto que es para nadar en serio pues vale pues vale un picnic aquí está donde meriendola aquí está donde merienda chicos vale Dios vale venga vamos ahora vale dos de tres como ya os digo tiene que haber un tercero por ahí chavales tiene que haber un tercero eh venga vámonos ahí esto por aquí ¿dónde? por aquí nada a ver esto se podrá no no vale construimos esto a ver qué vale a ver vale ojo que ya somos Jedi auténticos a ver lanzarredes vale a ver a ojo 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 que esto puede hacer redes para trepar qué guapo qué buena ¿no? qué buena está guapo tío no jodas pues consolón eh tío pues si puedes permitírtelo píllatela píllatela no sé qué estás esperando vaya consolón tío por 200 pavos es que está bien eh eso sí que es un consolón chavales eso sí que es un consolón y baratito baratito de verdad sí sí es un gangazo eh chavales 220 euros esa consola eso es eso no lo vais a encontrar en vuestra vida es un consolo en la serie S ya pilláoslo y pilláos el Game Pass si os pilláis eso y el Game Pass lo tenéis ya todo hecho para los videojuegos igual qué truquillo se sepino qué truquillo tío pues es que es un consolón eh chavales es que es un consolón de verdad si si queréis entrar al mundo de los videojuegos el mejor videojuego es la mejor consola junto a la Nintendo Switch es la mejor consola chavales de verdad la Switch Lite y la serie S de sobremesa joder ¿veis? ya pues está en Gaming tenéis el enlace en tenéis los enlaces en en mi de este en mi en mi pestaña command ¿vale? con tarjeta con tarjeta y tal podéis hacer el podéis comprarle y ya está de verdad la de Neva no pero la de Stand Gaming sí pero sí tío está guapo eh como ya os digo es un es un consolón tío un consolón si podéis pillarosla pilladla pilladla eh porque la verdad es que me ha pasado chavales pasaron las nuevas generaciones de consolas y es que es potentísima para lo pequeña que es potentísima de verdad chavales a ver que hay por aquí vale esto que lo lo podría llevar a dónde había una posibilidad de llevarla a otro sitio otras fichas ¿no? pues no parece que no tengo que llevarla forzosamente ahí tengo que llevarlo ahí sí o sí vale ahora ¿cómo subo? ahora ¿cómo subo? ah vale que sube con el ojito y todo es un poco bug un poco bug tío what the fuck ha subido ahí oye con dos cojones ¿has subido ahí? venga vamos a ver ah pues no se puede vale pues nada a saltar y salta con chehuaca abierto el puzzle era muy difícil el puzzle era de los más complicados que he visto de la historia del videojuego pero que guapo con su arco y sus flechas como mola como mola ¿eh? la apuesta si es muy rollo muy rollo shooter ahí tenéis el enlace distant gaming podéis comprar si queréis la consola con esa tarjeta con las tarjetas que hay ahí de verdad y ¿qué clase de tarjeta usáis? ¿qué clase de tarjeta se usan para la Xbox Series S? ¿qué clase de tarjeta chavales? porque si vamos si podéis decir lo mejor que mejor tío así yo que sé lo como que sale mejor tío de verdad bien a ver uh se ha quemado cuidado Mickey Mouse Mickey Mouse ah la gift card de ¿pero de qué son? ¿de Microsoft? ¿cómo son? ¿pero que cuáles son exactamente? porque ya sabes que la gift card están de de varios tipos ¿vale? la hay de Nintendo de bueno de Nintendo obviamente no pero la hay de Google de de muchas cosas chavales Xbox Live vale vale las tarjetas de Xbox Live pues ya sabéis pilladla y creo que cuanto más dinero de cuanto más dinero sea mayor es el descuento pero vamos pillarse una Xbox Series por 200 por 200 pavos está muy bien son 100 euros menos de lo que vale prácticamente bueno 70-80 euros menos de lo que vale está muy bien con eso te pillas un año de Game Pass y te pillas un añito de Game Pass o unos cuantos años de Game Pass con lo que te sobre y ya tienes ya tienes juegos para reventar ya tienes juegos para reventar vale ojo ahí vale a ver eso es para qué cuidado ahí vale aquí podría ser el objeto este creo que un planeador pero es que ahora mismo eso como que no vale y esto para qué vale y esto es la fuerza espérate espérate loco uff y esto para qué sirve esto no servirá para nada no si si sirve si sirve claro que si recibe claro que si tío de verdad vale venga lo usamos y hacemos esto planeador veis lo sabía era un planeador nene era un planeador venga el planeador ahí está vale ya vale mantena para planear ah pues vale adiós tú pero yo esto lo recuerdo de otra manera tío es que esto en el lego star wars original era muy diferente chavales esto era muy diferente de verdad era totalmente diferente de verdad que esto era totalmente diferente a como lo a ver parezco viejo tío parezco viejo esto era campo no de verdad tío queréis morir ya queréis morir ya por favor ahí oís todo vale gente pues espérate esperad que que estos mueren ya como yo digo creo que este es el penúltimo nivel de la sexta película de la sexta película venga vámonos vale dos de tres dos de tres que ah vale supongo que hay que matar a los amigos estos ¿no? supongo que hay que matar a los amigos estos vale 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 ahora lo pillo joder tío hasta luego vale 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 ha muerto ese era mí vale ese ha muerto amor vamos a ver vamos a ver chavales tío a ver si viene el amigo este que había que matar que eran tres vale eran tres vale esto fuera vale ahora vamos cuántas fichas eh cuántas fichas tío vale este está aquí campeando este está aquí campeando venga vamos muere ahí están R2 ahí está R2 venga chavales te quiero lo sé cuidad no cuidad jaja 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 dije si echándote un bailecito Se está haciendo ahí un tren Delito Me veo Este es un rebelde que se rindió Buen trabajo, comandante Oh Déjenos El emperador te ha estado esperando Venga, a ver Ojo, que ahora soy Darth Vader Creo que soy Darth Vader Qué guapo, tío Vale, bastante pichita Bien, bien, bien Bien, bien, si llego a dos millones Creo que vale dos millones Ah, vale, vale Si llego a dos millones de fichas Creo que podría Comprar otra ficha más Podría comprar La puntuación por cuatro Voy a ver si puedo comprarlo, chavales Para mí es demasiado tarde No Hay que tener dos millones El emperador te mostrará La verdadera naturaleza de la fuerza Ahora Es Pero qué guapo, tío Puedes controlar aquí a Darth Vader Durante la historia Es que se dice pronto, tío El helado oscuro De los chistes Venga, vamos a ver ¿Qué ha pasado ahí? Alá, el colega este Así Muere Influir Venga, vamos Ah Ahora te voy a controlar Y voy a entrar Derecha, abajo Derecha, abajo Vale Derecha, abajo Derecha, abajo Ya está Averigua Bien Vale Cuéate Ya era abierto Se me había olvidado Que hemos de reforzar la seguridad Venga Más de esos paneles ¿Dónde se ha metido ese otro soldado? Vale, pues A ver Eh Influir Venga Vale ¿Y por qué? Vale, vale Tengo que ir Creo que por aquí, ¿no? Ven a ver ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, vale, vale Ya lo pillo Vale Vale, vale, vale Joder, tío Ahora Influir Es muy difícil Muy difícil Esto ha sentido A ver Arriba 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 Abajo Ah, arriba Sí Arriba, arriba Arriba España Venga, vámonos Ahí estamos Nos salimos Venga, vamos a hablar con el emperador Bueno, canción mítica, ¿eh? Canción mítiquísima Marchita imperial Venga Venga, vamos Este es el último nivel, ¿eh? Tu padre jamás podrá abandonar el lado oscuro A ti te sucederá lo mismo Te equivocas Fui yo quien permitió que la alianza conociese la localización del generador del escudo Está muy a salvo de tu pequeña e insignificante banda Todos los grupos a sus coordenadas de ataque Es una clara Hola, almirante Ampar El poder de esta estación de combate plenamente armada y operativa Fuego a discreción, comandante Ese trasto está funcionando Bien Puedo sentir tu ira Atácame con todo tu odio Y tu viaje hacia el lado oscuro de la fuerza se habrá completado Venga, mátalo Usa tus sentimientos de agresividad, muchacho Primera ronda, me veo ¿En serio? Como si fuera poseo, ¿sabes? Me veo, tío Venga, coge esto No Puede dar, baby Puede, espérate Ahí Venga, vamos Ahora Eh, cuidado Oh Vale, cuidado, cuidado 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 Venga, muere Uf, cuidado Tío Venga, ya Listo Qué buena, ¿no? Sigámonos No hay lucha interna Ahí está Ahí está Sí, sí No jodas que ahora Ah, no, no Tío, igual controlaba a Darth Vader Pero no Sí Tus pensamientos Te han Ojo que esto es Sigilo ¿En serio? Esto tiene sigilo ¿En serio? Qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo Tiene sigilo Y todo Esta fase de sigilo Chavales Déjate ver Hijo Coacente al castigo No Vale Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Ahí está Muere Joder, le ha dado bien Ok Pum Pum No Ahí Vale Vale, cuidado Ahí estamos Muere Vale Vamos Vámonos Vale Dios, qué guapo, tío Bien Ahora Cumple tu destino Y ocupa el puesto de tu padre A mi lado Además me convertiré al lado oscuro Soy un Jedi Como también era mi padre Entonces así será Jedi Vale Vale, vamos Emperador Palpatín Vale, venga, vamos Ahí Perfecto Perfecto Chavales Basta Bien 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 Este es diferente Como ya os digo Es ligeramente diferente De De lo que es El De lo que es El otro Lego Star Wars El original De verdad que es totalmente diferente En el Lego Star Wars Original Es que no tiene nada que ver Tío Venga, vámonos Vale Vale Vale, vámonos Gente, vámonos Venga, por aquí Ya os digo Es que por aquí hay cosillas Es que el escenario es exactamente el mismo Que en el Lego original Es exactamente el mismo De verdad que es el mismo A ver, tío Muere Ahora Pesado Venga, vamos Ya os digo Vamos Es que está el fin De la sexta película Que lo sepáis Este ya es el final Vale, y esto Venga, Darth Vader Vente 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 para acá Anda Vale Izquierda Arriba Abajo Izquierda Izquierda Arriba Vale Izquierda Arriba Abajo Izquierda Subnormal Vale Ahora sí Ahora sí Nene Venga Un Minikit Perfecto Ya tenemos dos Ahora esto ¿Por qué no puedo usarlo? Pues no me deja Vale ¿Esto qué? ¿Me deja usarlo o no? No Bien Vale, aquí no puedo entrar Pues nada Por el colega Vale, se lo ha llevado Se lo ha llevado muy bien Vale Bien 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 Ahora Espera Party Venga, ojo, eh Ahí No puedes Ahí Ahí estamos Muere, falta a ti Ahí estamos Idiota Yo te convertí en quien eres Me lo debes Todo Vale Muerto F por el emperador Ayúdame a quitarme la máscara Dele a tu hermana Araki Es que es Es el padre de Luke Ya lo has Hecho Luke Araki Es que es Hay workers El escudo ha caído Iniciate el ataque al reactor de la estrella de la muerte Vamos para allá Ok 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 ¡Hasta luego, Estrella de la Muerte! ¡De picnic! ¡No, estás ahí! ¡No me entrometré! ¡No, no es lo que crees! ¡Es mi hermano! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! La madre que lo parió! Voy y voy y le doy a un... Venga, vale. Vámonos. Vámonos, chavales. Vale. Vale. Bien. Esta... Este explota seguro. Míralo. Es explotado. Lo sabía. Ya no me la vuelven a hacer. Vale. Vale. Pónganse cómodos. Mi amo los recibirá enseguida. ¿Cómo responderá el virrey a las exigencias del canciller? Los de la federación son cobardes. La negociación será corta. Si es que llega a empezar, querrás decir. ¿Suelen hacer esperar tanto? No. Noto mucho temor para algo tan nimio como una disputa comercial. Vale. Mi rey había dicho disparar. No. Dijo que no. No. No dijo. Eso no parecía nimio. Dioxys. ¿Ese era un Pokémon? bueno ojo uff los colegas estos tíos con las espadas clasera nos desharemos de esa compuerta blindada vale si me acuerdo venga vámonos esto esto míralo tenías que romperle primero estaban protegidos vale vale chavales todavía se ve que no empezamos ni siquiera el primer nivel hola ojo jajar vinks qué personajes tío vámonos antes de que vengan más droides venga vámonos anda hay que buscar un lugar seguro y avisar a los nabú de que va a haber una invasión disculpa pero lo mucho más seguro sitio sería otokanga es una ciudad oculta puedes llevarnos allí por aquí rápido bueno se ve que han ido a negociar y le ha salido mala jugada nada de negociar esta gente no negocio venga vamos a ver vale de esto me acuerdo venga 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 tú estás en la canción de karol g hola hola que le da y hay una cantidad de entornos y de cositas en este lego brutal venga vamos a echar qué ha pasado ahí no puede nada vámonos ahí vale espérate ahora vale hay que ir hacia adentro un ejército droide va a atacar a los nabú no se no gustan los nabú debemos avisarles nos habitaremos en un abongo lo máximo rápido camino a los nabú es travesar los núcleos de planeta ¿Qué le ocurrirá a Yajar Binks? ¡Peticolosa! Eh, pues vamos. Chavales, vámonos. Ahí. Ahí, es que hay miles de cosas que hacer por aquí, ¿eh? Un transporte, espero. Es una submarino. Nos ha encontrado un atracado en lo grande furibuja. Seguidme, Isa. Sabéis que aquí tenden una trampa, ¿no? Es que hay miles de cosas, chat. Es tremendo. Vale, vamos. Tranquilo, que él no va a pilotar. Ahí. 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 Perfecto. Vale. Primer nivel de la peli, ¿eh? Primer nivel de la peli, chavales. Vale. Hay que huir. Tranquilo, la fuerza nos guiará. ¿La puerta? Oh, no, no, no. Dispara. Vale, ojo. Ojo. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Tenemos que quitarnos de en medio esta criatura. Dispara, Obi-Wan. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cuidado. Vale, lo he pillado, eh. Lo he pillado, chavales. Lo he pillado, tío. Fuert Twitch. No. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Siempre hay un pet más grande. ¿Pozu? ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Ay, mierda! Creo que... ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame eso! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Joder, tío! ¡Dame eso! ¡Ay, menos mal! ¡Ey! ¡Eso! ¡Dame eso! ¡Vale! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Es tan espesoso! ¡Hemos de encontrar a la reina! ¡Victoria! ¡Maldita silba! ¡Jajaja! ¡F por la silla! este era el nivel en serio y cortito en serio ya me echa el primer nivel por toda la cara qué fuerte pues qué raro qué raro ya me echa el primer nivel chavales que locura ahora me ha faltado solo una ojo que con con 50.000 fichitas más de esta tenemos ya en la siguiente puntuación en el más cuatro en las cuatro lo tenemos el más cuatro lo tendríamos y la verdad es que sería tremendo a ver esto qué es ah vale por cuatro como ya lo digo con dos millones la tenemos gente venga vámonos vale y por aquí aquí continuar historia vale todavía se ve que no empezamos el segundo nivel vale cuarenta mil fichas más vale vámonos chavales Vamos a ver. Vale, aquí hay amigos. Que voy a acabar con ellos. Muere. Ahí estamos. Vale. Quedan como 30.000. Algo más de 30.000 fichas. Y ya tendremos bastante. ¿Por qué tardamos tanto? Estamos cerca del hangar. No sabía que teníamos tanto. Vale, vamos a liberar a la reina. Venga. Ahí. Eso creo. Pero a quién hemos de agradecer nuestro rescate. Somos los embajadores del canciller supremo. Debemos contactar con la república. ¿Hay transportes? En el hangar. Por aquí. No queda muy lejos. No os separéis. La reina no está a salvo aquí. Debemos llevarla inmediatamente a Coruscant. Vamos a llevarla. Vamos a llevarla a Coruscant. Lo increíble, Chad, es que muchos de estos momentos que son jugables ahora, en el otro Lego Star Wars, no era jugable. Esto no era jugable. ¿Cómo ha entrado ahí? Buena. Vale, vale. Bien. Qué violento eres Obi-Wan Venga, vamos Vale Vale, 20.000 fichitas 20.000 fichas, eh Menos de 20.000 Vale Bien Venga, vamos a ver Por aquí, chaval Venga, muere Ahí estamos Vale Vale, eso van a morir, pero ya Ahí está Vale, venga, vamos a ver Ahí está Ojo que Ojo que ya tenemos prácticamente el más 4, eh El por 4 El más 4, vale Parece este el 1 Venga, vamos a ver Vale Ahí está Vale, 4.000 fichas, eh De hecho voy a cogerla en un momentillo Tomás por culo Espérase un momento Me quedan Menos de 3.000 fichas Vale, es que me quedan menos de 3.000 fichas Tío ¿Veis? Ya lo voy a comprar, eh Es que lo voy a comprar, chavales Vale, voy a comprarlo claramente Vale, voy a comprarlo porque interesa A ver Voy a comprar Venga Eh, vale Fichas 4 Ahí está Vale Ahí está, el por 8 Como veis ya tengo por 8 Brutal Ven, en un momentillo hemos hecho bastantes fichas A ver cuánto vale el por 6 Esperarse Vale, 8 millones, ojito 8 millones, eh El siguiente vale 8 millones Venga, vamos a ver Cuidado Vale Muere Muere Y entro ahí de combate Muere ya Ahí está Tú mueres también Perfecto Vale Vale, vamos a ver ¿Qué pasa este fin? Muy buena ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me alegro verte Vale, vamos a Coruscant Vamos a Coruscant Como ya sabéis hemos comprado el por 4 Que eso nos va a ayudar bastante El por 4 Nos va a hacer ganar bastante ficha Vale, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Sin energía para llegar a Coruscant El hiperpropulsor pierde Bueno, hemos hecho el primer nivel de la primera película Pobre La Federación no tiene presencia Ya sabes que son 9 películas Llevamos 3 hechas Y parte de la primera Vale Venga, a ver Hay que ir por aquí Vamos a S.F.A. Como veis es una pasada el juego El juego es una auténtica pasada, tío Van estupendas Van estupendas, chat De verdad Van estupendas la guerra de la galaxia De verdad que va estupendamente Venga, vale Venga, vamos a S.F.A. A Tatooine Hoy va Es una pasada este juego, tío Ay, a mi dala Padme Soy Padme Una de las asistentes de la reina No es una buena idea Pero si la reina lo desea Venga, vamos a ver Ahora hay que encontrar a un mecánico Que venda las piezas que necesitamos Preguntemos Sí Y creo que aquí había incluso Una carrera De verdad, chat Había una carrera De... De nave Vale Ojalá la haya, tío Lo que tú necesitas es ¿Qué dice? Ya sé Lo que tú necesitas es ¿En serio? ¿Pero qué te crees que es ¿Doraemon o qué? Que va No sé nada Sobre reparaciones Eh ¿Qué tal si bajas Por esta calle? ¿Veis? Míralo La carrera de vaina Sí, señor La carrera de vaina Es una pasada, chavales A ver si lo adivino Buscas piezas Lo que pensaba Como todos ¿Veis? Ahora viene una carrera Guapísima De verdad En el Lego original La carrera estaba Increíble La carrera de vaina En la caña Hola Chubabanaga Busco piezas Para un Nubian 327 De tipo J Tengo 20.000 Datarios Los créditos De la República No valen Quiero algo más real Eres un niño divertido Construyo una vaina De carreras Debes tener Aquí Este es Darth Vader Este es Anakin El padre de Luke Anakin Con el premio Pagaría las piezas Que necesitan La fuerza Es extraordinariamente Poderosa en él Merece algo más Que una vida de esclavo El chico dice Que quieres patrocinarle Apostando He conseguido Una vaina Mi nueva vaina De carreras Contra Digamos El chico Y su madre Ninguna vaina Vale dos estados El chico pues Pecho Si no hace falta Nada más Deberíamos dirigirnos Al circuito E inscribir Al joven Anakin Como veis Va a ser flipante Chavales De verdad Que a mí Por lo menos Me encantó La carrera de vaina En el Lego Star Wars Original Me encantó Así que Yo creo que ahora Os va a chiflar A vosotros también Si es la carrera Que quiero que es Va a estar guapísima Va a estar guapísima Ey Kidna Muchas gracias Muchas gracias por el follow Muchas gracias De verdad Pues lo estoy jugando Como se supone Que salió en el cine Es decir Lo estoy jugando 4, 5, 6 1, 2, 3 Y luego Y luego las 7, 8 y 9 Vale Un poco A los George Lucas Vale A los A los fumada De George Lucas Vale Muchas gracias por el follow De verdad Bienvenido al canal Espero que disfrutes Del directo Y que te lo pases bien Que te lo pases muy bien Por eso Ya os digo Lo estoy jugando Como teóricamente Fueron lanzadas al cine 4, 5, 6 1, 2, 3 7, 8, 9 Y por eso Chavales Bueno En realidad George Lucas Luego 3 y medio En fin Ya sabéis La fumada De George Lucas Venga Vamos a ver Vamos a ir a la carrera De vaina Vamos a ir a la carrera De vaina Chavales Creo que Creo que fue aquí La carrera Por lo menos En el original Había una carrera aquí En el juego original Ojalá la haya Porque es que me chifla Ojalá la haya Tío De verdad Venga Vamos a ver A ver A ver si A ver si carga Vale Míralo 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 Me encanta Tienes toda la razón Y hay una gran concurrencia Venida De todos los Encones del Vortex Anakim Skywalker Recuerda Concéntrate Ojo Esta es la película La del imperio Contraataca ¿No? Usa tu instinto Lo haré Que la fuerza Te acompañe Hombre Tío pues Está muy guapa ¿Eh? Sí Este nivel Es la polla Tío Este nivel Es la polla Mirad 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 Qué guapo Tío Qué guapo Tío Este nivel Es la leche Vale Ojito Voy Voy en qué lugar Voy en qué lugar Creo que voy Segundo Tercero ¿No? Bueno Ojito Que me Que me Venga Sí Dime Bueno Bueno Vaya torta Me he dado Espérate Ah Cuidado Cuidado ¿Eh? Vale Jedi Auténtico Venga Vamos Vale Un minikit Un minikit Ah Sí Vale 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 Pero eso Lo haría En el siguiente ¿No? Joder Tío O sea Una segunda Run Supongo ¿No? Tío Voy Tercero ¿Vale? Adiós a los conectores De energía De Skywalker No Jamás ganaré Si no lo reconecto Ahí Ojo Pues lo haré Lo haré Kidna Lo haré En cuanto Ya os digo Cuando yo me lo haga Por mi cuenta La segunda Run Me lo haré Así Tío Me lo haré Así Vale Ojo ¿Por dónde voy? Tercera Segunda Vuelta Vale Voy segundo Vamos Vale Ahí Ahí había Un miniquid Me cago en todo Vamos Joder tío Porque se la pega Pero que What the fuck Este nivel Es que Este nivel Es una pasada Tío Así Pero entonces Qué personaje Qué personaje Me tendría que coger Chavales Ahora Ahora después lo veo Chavales Ahora después Me vais a contar Vale Ahora después Quiero Quiero verlo Joder Tío Ala Ala Venga Vamos Tío ¿A que no gano La carrera? Ah pues sí Pues sí Gané Pues nada Ala 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 Jajar Vings Voló Voló Volar Volada Ahora Ahora me dices Como a eso Kina Sabías que el chico Iba a ganar Lo sabías Lleva las piezas Al hangar principal Luego pasaré Por tu taller Para recoger Al chico Mamá Mira cuánto dinero Jaja Ahora podrás hacer realidad Tus sueños Ani Coge tus cosas No tenemos mucho tiempo Jaja Se queda la lengua Y atascar Hijo mi sitio Está aquí Es hora de que vueles Solo Volveré para liberarte Mamá Te lo prometo Oh vamos Anakin Preferiría Estar un poco más Completo Siento no haber podido Terminarte 3 PO Adiós Hace 3 PO Vaya Vale Chavales Me tenéis que decir Como a eso Me tenéis que decir Como a eso Tío Como veis Me han dado Un porrón De fichas En un momentillo A ver Si puedes cambiar Si puedes cambiar El personaje Del segundo jugador Y luego ganas Con él Después de pasártelo De normal Vale 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 pues Lo voy Lo voy a probar Tío Anakini Anakini Lo voy a probar